¡Ey! ¡Hola a todos! Nada, los esperamos allá Informes en www.tuboleta.com Y ustedes escogen Si quieren con los mantecasos o con alguien rico ¿Listo? Un abrazote muy grande Y see you later, alligator Bueno, oigan, toda la información La encuentran solo en bogotanalacarta.com Ahí, ahí está, weón ¿Por qué? Porque es Bogotá la carta, weón No se lo pierdan, chao